Y acá estamos Justito, justito Cuando terminó el tema de Guasones, Reyes de la Noche Que muchos me preguntan Cómo se llama el tema de apertura Aunque es conocido Es el tema de Guasones, Reyes de la Noche Arrancamos el programa número 18 De Naughty Ray Ya estamos camino a los 20 Los 25 se festejan, ¿no? Más que los 20 Festejemos la primavera Festejamos todo, igual Festejamos todo ¿Quién habló acá? El señor Juan Carlos López, ¿cómo anda? Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes Ya no sé qué es Yo subí al taxi y el tipo me dijo buenas tardes Y yo dije buenas noches Y es un buenas noches Ya pasaron las 8 de la noche O sea, tenía razón yo ¿Vos le dijiste buenas noches? Yo le dije buenas noches Y entonces tenías razón vos Bueno, entonces me quedo tranquilo Pasaron 7 minutos ya de las 8 de la noche Pese a que tu computadora diga 7 Son las 8 Sabes que tiene una horita Bueno, bastante tecnología Somos dos y tenemos tres computadoras O sea, esto es No, estamos como queremos La verdad que sí Ahí estamos Ya estamos en la TweetCam Estamos prendiendo desde mi Twitter Arroba audio bajo rey Creo que Sí, ahí está Andamos Estamos en vivo Nahuel ¿Qué pasó con Nahuel? ¿Qué pasó con Nahuel? No viene más Y parece que no viene más Vamos a después a ver si quiere salir al aire Vamos a preguntarle Colgo los botines Sí, podría llamar Está muy ocupado Está muy ocupado Pero sabe que puede venir cuando quiera Todo Por supuesto Seguramente lo tendremos acá Hoy es el día del abogado El día del abogado Así que puede saludar A todos los abogados La verdad Te conté yo que era el día del abogado No, sabía Un saludo a Mónica Que pidió que la saludes vos especialmente Por Facebook Saludos para Mónica Es abogada Es abogada A Zucca, claro A Zucca, es verdad Lo saludaron por Twitter también Así que un saludo para él Y el otro día fue el día de la radio El sábado lo festejamos acá en vivo En un límite ¿Fue el día de la radio? Mirá 91 años cumplió ¿91 años quién? La radio Todas Exacto Desde la primera transmisión ¿Pero desde la primera transmisión ¿Del mundo o de Argentina? Del mundo Del mundo Se está contestando con una seguridad Pero no está seguro Del mundo, del mundo Yo creo que sí Seguramente Sí, calculo que sí Seguramente debe ser del mundo Hoy tenemos dos invitados Juan Senjo está en la operación ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Ahí está, ahí está ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte Hoy tenés dos varones para el strip Cagaste El único día que vengo yo Y me pasa esto Es verdad, es el único Y porque es el programa 18 La desgracia Claro, esta es la desgracia ¿Es el 17 La desgracia? Ah, es verdad El 18 que es la sangre Yo le digo que sí Yo me hago el que sé Ni vida jugué un numerito Ya, ya Después vamos a ir contando Quienes vienen Acá ya están Están llegando a la radio Así que los vamos a presentar Próximamente ¿Cómo fue tu semana? ¿Bien? Muy bien Sí, con mucho trabajo Todo tranquilo Fue la fiesta de la radio La fiesta de la radio Que te la perdiste Me dejaron afuera No llegaste a la fiesta No, estaba yendo Pero me decía Que quedaba gente afuera Que me quedó Y quedó un montón de gente afuera La verdad que estuvo buenísimo Lo hablamos también el sábado La verdad que explotó No sé cuánta cantidad De gente exacta Pero estuvo lleno Y con gente afuera Así que la verdad fue todo un éxito Ya están en Twitter Y en Facebook las fotos Sí, ya estuve viendo Así que las podés ver Las viste Así que, pero bueno Ya hay que empezar a armar otra La verdad que estuvo muy bueno Ya vamos a hablar después de la próxima fiesta De la próxima fiesta El concurso Que se viene Nos está escuchando acá Uno de los compañeros De los invitados Se trata de Benjamín Uno de los participantes De Soñando por Bailar Que nos está viendo en la Tweetcamp Así que un saludo para Benja Hoy van a estar Hernán Cábanas Que fue uno de los participantes De El Bailando por un Sueño Y Nahuel de Acosta Que ya estuvo Nahuel acá Ya jugó todo Que fue uno de los participantes De Soñando por Bailar De la isla ¿Se sacó? ¿De qué se sacó? Se había quedado un cuero me parece Había quedado un cuero me parece Sí Hoy viene por más Y hoy viene por más Mucha, mucha fans Que nos piden ambos Tanto Hernán como Anahuel Así que acá dicen El Gato Un beso para el Dana Que nos está escuchando Nos está viendo A Nati también Mucha gente que ya se conectó En la Tweetcamp La vía de comunicación Para comunicarse con nosotros Es el 43726278 El Facebook es NotiRay Como página o como perfil Y en Twitter Arroba NotiRay También nos pueden seguir desde ahí O si quieren que los lea directamente Desde mi Twitter personal Que es donde está conectada La Tweetcamp Es arroba Agus guión bajo Ray Vamos a arrancar Con la primera sección Entonces del programa Para hablar De las cinco cosas Que pasaron más importantes En el mundo del espectáculo Estos siete días Es el Top 5 de noticias De NotiRay Este no será el Top 5 De la televisión argentina Pero es el Top 5 De NotiRay Quedate escuchando Ahí está Bueno El puesto número 5 Tiene que ver con una obra de teatro Que fui a ver el martes Al estreno La verdad que estuvo muy buena Es muy recomendable Se llama Noche de Reyes Es en el Mirá, que justo Viste, justo Me preguntaban ¿Es tu noche? No, yo no actúo Chiste En el Cubo En el Teatro del Cubo La verdad muy bueno Con buen elenco Estaba Laura Ascurra La protagonista Con Felipe Colombo Y Florencio Otero Y Germán Trippel Trippel Que era de Manbrú ¿Te acordás? Sí, sí Muy buena La verdad que era el El estrecho Tenía los dientitos separados No sé Tanto detalle Sí, tenía así tipo Luis Miguel Viste que Luis Miguel Estaba Victorio Neto Invitado O sea Como era la presentación En el estreno Había muchos famosos invitados Estaba Victorio Neto Pablo Granados No sé No sé No, que me río Y Esteban Pro Y Benjamín Rojas También había muchos invitados Y la verdad que está muy buena Narra los años 50 Es una historia de Shakespeare Esto de amor Con un lenguaje complicado Para entender Pero está buena Está buena Un poco de cultura Un poco de cultura Hoy en día ya nadie lee esas obras Larga la obra también O sea Te tenés que armar de paciencia Porque Larga y dura Dura bastante Sí Dura bastante Pero está muy buena La pueden ir a ver Creo que está Va a estar desde ahora Todos los viernes Me parece Una vez por semana ¿Puntos? ¿Cuántos puntos le das? Y del 1 al 10 Un 8 Ah, bien Hay dos personajes Que no sé por qué Dos personajes masculinos Que lo interpretan mujeres Que hace también Un poco diferente Claro O sea que le das Porque si a una chica De decir cuántos puntos le das Le das un 8 Es más que aprobado Un 6 es un aprobado La verdad que está muy buena Y la pueden ir a ver Es un poco de cultura Que no viene mal El puesto número 4 Tiene que ver con el canto Están matando por un sueño Estaban sentenciadas Lo dijimos la semana pasada Sofía Pachano Y Anabel Ascar En la votación telefónica Del certamen Y finalmente la gente Sacó a Anabel Ascar Está bien 54% a favor de la hija Daniela Pachano Que está entre los 10 Finalista Y eso que no es muy conocida Ella tampoco Y el padre No creo que sea muy querido Lo que pasa que Sofía Ascar Ya mezclé los nombres Anabel Ascar ¿Quién la conoce? ¿No? O sea Que muchas gracias Que nos está escuchando Así que le mandamos un saludo No está acá Pero está presente Está siempre presente Acá con nosotros El puesto número 3 Tiene que ver con Una noticia polémica Tiene que ver con Alejandro Webe Marley ¿Qué? ¿Cómo se llama? Marley No, no Pero ¿Cómo se llama? A ver La gente quiere Le gusta esa cosa Que lo google Alejandro ¿Qué? Marley Quiere ser papá dijo Sí Dice que en el 2012 Quiere ser papá Hace 5 años Que viene buscando Bueno Por lo menos fue realista Y dijo que quería ser mamá No señor Eh Justamente Esta semana Que estuvo la de Florencia de la B Muy latente ¿Fue mamá? ¿Te enteraste? ¿Fue mamá Florencia de la B? De dos hijos En Nueva York ¿Los parió? No Alquiló Alquiló un vientre Alquiló Pero ¿Cómo es eso? O sea ¿Y ella qué sería? ¿Mamá? Ella dice mamá Yo soy mamá Como si lo adoptás Claro Yo soy mamá No digo yo Antes que alquilar un vientre Si total Tus genes no los va a tener Sí ¿No es más fácil adoptar Y por lo menos Hacer un bien a alguien? Y qué sé yo Pero Cada uno Tiene los genes del marido Claro Del marido Del marido Sí De los genes En este caso Y vamos a ver qué pasa El tema de Marley Dijo que está buscando Que está Hace cinco años Que está intentando ser padre Está buscando un vientre Está buscando un vientre Ahora digo yo Cuando buscas un vientre ¿No? Sí Lo alquilás ¿Cómo es la onda? O sea Alquilás y le haces una diseminación No Tanto O lo alquilás Y le das vos Digamos No, no Creo que no No le das vos Me parece Tengo entendido No sé Pero Va en gusto el consumidor Acá alguno de los chicos Ahí sabe No, ni idea Yo creo que queda gusto El consumidor Lo dejo a tu criterio Diría En el caso de Marley Yo creo que dice Bueno, tomen Acá están los chicos Pónganselos Pero por ahí otro Lo alquila Y ya que alquilo Pruebo Y qué sé yo Le mandamos un saludo Que nos está viendo También otro compañero De los chicos De la isla Jonathan Que fue el primer eliminado Así que Ahí le mandamos un saludo Que nos está viendo También desde la Quizcam Vino Ahí llegó Ahí llegó Hernán Ahora le vamos a decir Que entre El puesto número 2 Tiene que ver con una posible Incorporación al Bailando 2012 Al 12 Ya están hablando Del año que viene Y se trata de Araceli González Mira Que Marcelo Tinelli Desde el principio Que la quiere a Araceli Siempre desde el primer Bailando que la llamó Y Araceli siempre le decía No, no, no Este año Del año que viene Perdón Pusieron la torta Parece que Sin ahí bueno Creo que sea por plata Lo de ella No, obvio No, no Pero de hecho Ella fue la que le prestó La plata a Adrián Suárez En su momento Ah, sí Para la productora Cuando empezó Para Polka Sí, ¿no sabías eso? No, no sabía Era un chico yo Claro, ellos Viste que eran novios Ex novios No sé en ese momento No, pero en ese momento No sé bien Qué relación tenía Pero bueno Parte de la plata La puso ella Ah, mirá Qué informado que estás hoy Estás con todo Mirá, viste Quiero saber tu opinión Te enteraste del puesto número 1 Justamente del escándalo De Graciel Alfano Macera Rial Sí ¿Estás enterado? Sí Quiero tu opinión A ver si te has hecho Una opinión Yo opinión A ver si te has hecho Una opinión No, algo sutilmente No, no Sí Yo no sé Realmente escuché una parte Sí Lo único que escuché Un comentario que hicieron Tanto lío Que ella dijo Tipo Yo no me acosté Si me acosté Con un genocida No me acosté Con los 30 mil Desaparecido Más allá de si ella es culpable o no Y si es culpable Está perfecto Que la juzguen Y todo Para eso está la ley Y todo Y son casos que no prescriben Me parece perfecto Y son temas delicados Pero esa frase Que hicieron tanto lío Me parece que tiene razón O sea Si ella se acostó Con un tipo así Si es que no sabía Realmente lo que hacía Tampoco la vamos a culpar Por eso Ahora si se comprueba Todo lo otro Bueno Ya es otro tema Sí Bueno, bien Una opinión bastante formada Tenés Sí Porque viste Que como hay un miedo Hablar de estos temas Y que no se puede opinar algo O decir esa frase Que es polémica Pero no dijo nada Tan terrible Sí Después bueno Obviamente que si ella era cómplice O sabía todo lo que hacía Y estaba con él Ya es otro tema Pero bueno Eso hay que comprobarlo Porque ahí saltan todos A decir Tengo pruebas Tengo pruebas Y hay muchas versiones Sí Y si tienen pruebas ¿Por qué no las dieron Hace 10 años atrás? ¿No? Si es tan terrible el caso Sí Es cuestionable La verdad que es analizable Tan culpable el que tiene las pruebas Y no las muestra Entonces Sí Sí, puede ser La verdad que coincido Con lo que decís Hoy que es el día del abogado Atentos Que empiecen a trabajar En el tema Hablando de tema Me diste el pie Para escuchar Nuestra primera canción De Los Tipitos Es un tema que está muy bueno Me gusta Se llama Algo Y a la vuelta del tema Ya entran los invitados Empezamos a charlar Vale, aclarar Que son hinchas Argentinos Juniors Ah, mirá Bueno Lo aclaramos entonces Ya no quiero esperar más Tengo miedo que pasó Algo inesperado El centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó Lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta En este instante Delante de este fuego Que miro sin remedio Hay una llama Que te llama Sin parar Una vela es para mí Otra vela es pa'l Señor Y pa' María Santísima Que el Señor y María Te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca Y te dejé llevar Por otras manos Mirando como un niño Dejé caer la arena Tristemente entre los dedos Algo que viene Que pega Y que duele Algo me tiene Que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuanto no ganas Algo me tiene Que despabilar Algo que despabilar La suerte La suerte va a cambiar Hace cuanto no ganas Una Ya no quiero esperar más Tengo miedo que pasó Algo inesperado El centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó Lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta En este instante Delante de este fuego Delante de este fuego Que miro sin remedio Hay una llama Que te llama Sin parar Sin parar Algo que viene Que pega Y que duele Algo me tiene Que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuanto no ganas Algo me tiene Que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuanto no ganas Algo que despabilar Seguimos acá En NotiRay Estamos hablando Porque apareció Una polémica foto De uno de los participantes De Soñando por Bailar ¿Cómo se diría? Desnudo Erecto 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 Se le ve la cara Se le ve la cara Se le ve absolutamente todo Se trata de Cristian Las dos cabezas Exacto Vamos a mandar un par de saluditos A Javi Que acá es uno de los compañeros De Rompiendo las Reglas Que nos está viendo A Juli también Su productora No, su productora no es Pero es productora De otro programa Pero un saludo a Juli Que nos está viendo también De Ronda Deportiva Es verdad A Juan Pablo Riera También que trabaja con ellos A toda la gente que está ahí Y ya lo están viendo En la TweetCam Al señor El subcampeón De Soñando por Bailar Hernán Cábanas ¿Cómo andas señor? ¿Cómo andas chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien Tenían que haber venido A visitarlos un día de estos Y bueno, se dio el día Es que viniste Un día pasa que Un día pasa que vine a salvar Vino por otro tema Y nada, no podemos conversar mucho Con Gabriel habías venido Con mi gran amigo Gabriel ¿Cómo anda usted Hace tanto tiempo? Muy bien, muy bien Por suerte muy bien ¿Todo tranquilo? Si, tranquilo Un poquito más tranquilo ¿Se había enterado De la foto de su compañero o no? Te acabo de enterar por vos Te acabas de enterar Así que hay una foto De Cristian Cabrera Desnudo ¿No? Desnudo, así es ¿Erecto encima? Erecto ¿Por él o por alguien? Y no se sabe La foto está solo Que se sacó la foto Que le produjo la elección ¿No? ¿Cómo decís? Digo yo ¿Cómo él? No, la persona Él que se la sacó La persona se la sacó Un acto fallido No, no, no Hay que ver como es la historia Mirá vos Cristian Viene bien Cristian encima Viene bien Estoy en el matafogo colgando No, es tremendo Le tiene miedo mucha gente a eso Y pero con alguna estuvo en la isla Cuando se le para es tremendo Eh, si Se supone que si Se supone que si Que si No, bueno La isla no sé ¿No? ¿Sohana? ¿Bum? ¿Sohana? ¿Bum? ¿Te va ahí? ¿Algo lindo? Pero no Te está mirando también Emiliano Mecina Ahora se ve a Emiliano Y Jonathan Conejero También de la ida También a Jonathan Melhorso Grande Mirá la mía Yo estoy en la verdad ahora Te siento Jonathan Te voy a mandar un saludo Aparte es paca Me dijo que si me veniste Y no pude Así que ojalá Estaba muy bien en Fortuna Bueno apurate porque termina la semana que viene Fortuna ¿Ya termina? El 11 de septiembre Mirá vos, después de la temporada ¿no? No se sabe, él quiere ir a Carlos Paz, Ford ¿Quiere a Carlos Paz? Si Que siempre fue a Mar del Plata ahora quiere a Carlos Paz ¿Eh? Está bien, sería otra temporada Claro, sería algo distinto pero no sé si no creo que haga la misma obra Supongo que va a ser algo distinto ¿Y cambiarán el elenco? ¿Trabajarías con Ricardo Ford? ¿Sabes? Es una pregunta nunca dirías nunca Hoy no Hoy gracias a Dios me convocó Carmen así que Claro eso Es un molazo Es un molazo Por lo menos no tenés que pagar la vida Pero nunca digo nunca porque en la tira de mañana termine laburando con él Pero hoy por hoy me convocó Carmen así que no ¿Ya empezaste con los ensayos de...? No, recién ves que viene empiezo porque están de gira ellos Claro Cuando terminen con la gira seguramente empiecen de verdad Y estás con Dominique Pestaña también en el teatro Está Dominique también, con Dominique lo hace bastante Es más, mirá te voy a comentar algo que no sé si sabías Que el domingo este que pasó ayer Tenía que ir a Bahía Blanca a los chicos del sueño Me junté con los chicos del sueño de Bahía Blanca Si Que ellos que están tratando de hacer es remodelar un alpón Para hacer un comedor para los chicos y demás Es un lugar muy precario, muy pobre viste Allá Bahía Y me junté con ellos y ellos querían festejar el día de niño ayer Yo iba a sacar el pasaje todo, que pasa no puedo viajar por un tema de la ceniza Por ir a la ceniza para el sur y no voy a viajar Si Me quedé con 200 juguetes que tengo para ellos ¿Y ahora vas a pasar a ir o...? Y tengo que ir en otra fecha, lo que si Dominique también tenía que ir Pero Dominique parece que estaba medio ocupada y no se hizo muy... Muy mala onda con Dominique ¿no? No, no se si mala onda ¿viste? Pero siempre que... El que hacer cosas juntos ella no... No se si, está ocupado y qué onda Para los colgados Dominique era la pareja de baile de él La soñadora se puede decir porque el famoso era él Esa es digamos la con la que estuviste No ¿Con Dominique? Ah no, no, vos estás hablando de bailando Dominique Pettano Ah no, 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 bailando Dominique, si Pero bueno, por la cara también estuvo me parece Si, él lo dijo ¿No? Pero besos nada más Besos Besos ¿En dónde? ¿Dónde el beso o en la boca? Si, obvio, donde el beso Y algún orificio Claro Y para mi era responsable de que ustedes se hayan quedado eliminados del bailando No, no hay que echar nada, la responsabilidad de ahí, esto es 50 y 50 Porque cuando terminó la biografía se puso a llorar y asumió que había hecho las cosas mal O sea, capaz que pasaba desapercibido el error Si, en eso fue la discusión que provocó la media discusión que tuvimos juntos Que me preguntaron todos y dije no, mirá, para mí lo tendría que haber abierto la boca Porque como que llamó la atención al error Al error Y de eso lo que el jurado también dice, si lo salvamos, no es que vemos, nada Y con quién habías perdido el teléfono Con la niña de la mole Con la niña de la mole Ah, la mujer de la mole mole La mujer de la mole mole Pero llevaste a más de la mitad de año, así de un golazo No, muy bien, estuve 6 meses ocupado, 100% realiza Dios De un día para otro, porque él me conoce hace mucho, yo también la parjo a él Con Juanca nos conoce un montón de tiempo, venimos elaborando ese mil y bueno Que se haya dado esto, la verdad que es súper importante Es un golazo Y con Eugenia Lemus volviste a hablar o nada Con Eugenia Lemus ¿sabes que no hablo mucho? No, la última vez que la vi fue hace un mes Quisimos hacer unas fotitos al Unicenter Para unos anteojos Y cada tanto nos cruzamos en algún lugar Viste, pero los tres hicimos un evento juntos con Guido Zuller también los tres En el trío, Guido Zuller, Eugenia y yo Y laburamos en Banfield Y no, estoy conversando, buena onda que te lo toco con Eugenia, no se, no se Esa sí es la que estuvo Esa sí es la que estuvo Que no pasó nada después de la isla, no No, ¿sabes que no? ¿Nada? No Pero no se descarta la posibilidad Acá la gente Están abiertos a Acá en Twitter la gente te adora Dicen Hola mi gacho, como se te extraña Que pena que te fuiste Dice Lali Mi Mundo Twitter Amigacho te quiero Dice acá el fan club de Gaby Martina ¿Hechos Martina? No, es otro pero también está Hechos Martina Ceci Lop dice Hola mi gacho Bueno allá quedó el amigacho Ceci Lop la conoce Ah la conoces Esa es la que usé en la fila Segunda la tráfica y Martina Acá preguntan ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no era algo así En el charlado Dicen ¿Por qué maltrataste tanto a Eugenia? Pregunta Belén No la maltraté No la maltrató En ningún momento Se perdió el reality me parece Acá está Hechos Martina dice Gracias sos un crack ¿Qué grande? Hechos Martina Araceli ¿No se llama? Araceli sí, Araceli Está siempre afectada con nosotros Hoy vas a tener dos cosas Contame porque estoy recién llegado Un ping pong Medio hot Este es hot El de hoy es hot Un ping pong hot Le vas a tener que responder Blanco negro Pero con algunas preguntitas Variadas Y el juego del strip El de la Twitter Están indicándome Como es la historia Vamos a ir a una tanda ahora Después de la tanda Vamos a hablar con todos Está llegando Nahuel Pobre ese atrás ¿Ah ya llegó? Llegó Nahuel Amigo siempre tarde Mi amigo Qué grande Qué hace con ese bus ¿Sabrán tirado? Ahora que están primero Se agrandan Ahora la tanda Entran Nahuel Y ya seguimos Y con más NotiRay En el próximo bloque RLK sos vos Vos RLK Sos vos RLK Sos vos Vos Escuchate RLK Sentí en el aire Escuchate Sentí lo que es estar en el aire RLK RLK Escuchate www.radioelk.com.ar Desde Argentina Para todo el mundo Escuchate RLK Estás en el aire Escuchate ¿Preferís internet? Nosotros también RLK Sentí en el aire RLK Tu voz www.radioelk.com.ar Escuchate Estás escuchando Naughty Ray Lunes 20 horas Por Radio LK Aca estamos, seguimos Ya te pueden ver en la Tweetcam Están a huelda costa Bienvenido, se suma Desde el Twitter Es Está la Tweetcam prendida Le contamos que te están viendo tus ex compañeros Está Benjamín, Jonathan Conejeros y Emiliano Me mando un saludo a los tres A Johnny Conejero lo fui a ver a la hora Muy bien Viste, yo dije, me sorprendió actuando Muy bien Aparte yo lo vi en dos funciones Dos veces La primera vez no tenía un salto Que hice, después le agregué un salto Ah, lo vi el salto Sí, sí, muy bueno Está muy bien Eh, Nahuel necesito hablar con ustedes por privado dicen acá Opa ¿Quién? No, ya sé quién es, ya después Es por un temita que hablamos hace un rato ¿Quién te está proponiendo algo? De un video Muy fuerte Fuerte Bueno, vamos a arrancar ¿Usted cómo anda? ¿Tú bien? Muy bien Está con un proyecto copado, ¿no? De baile Sí, ahí lo estamos intentando, lo estamos remando Pero algo está saliendo Falta, falta de cuarto integrante Pero... ¿Se puede lanzar algo? Y sí, estamos ¿Qué pasa? Estamos practicando, ensayando Pero viste La estamos remando Nos están sacando de espaldas Con Yamila de... Con Yami y con una chica que se llama Agustina Que no, no es la de reality No, no, no es la buena Ah, sí, linda chica Pacanuda No, ya le quiere entrar ¿No lo viste? No, ya le quiere entrar No, ya le quiere entrar No, quiero saber Y estaba Elías Pero se bajó o algo así Elías ¿Qué pasa? ¿Se ha parecido Elías? ¿Dónde está? ¿Se casa? ¿Se casa Elías? Por el 150 días No, él lo dijo Pero... Ah, bueno Lo que pasa es que no pensé que lo quería hacer público Nosotros sabíamos por el pin Pero en Twitter también lo puso Ah, lo puso Cuenta los días No lo sigo Pero hace poco que está, ¿no? Cuatro meses, más o menos Dos días sí que está Pero dicen que es un amor fuerte Un amor que volvió, ¿no? Dicen, yo vi la fotito ahí Ah, ya había estado con la chica Aparte recién, vi una que puso pronto En Brasil Cominoy O sea, está full Está viajando Ah, se van de vacaciones Viste que los viajes Como que afirman la pareja Dicen eso Claro, vos lo sabés Dicen eso Yo tuve un viaje fuerte Pero en Chile nunca firmó nada Pero el viaje que hice Fue terminada toda mi vida No, así que el día no El día se estaba en el proyecto Después no, no, no Como que no se presentó Y después bueno Capaz que vuelve Yo paré y contaba esto con el día La verdad que una noche No, está muy enganchado con algo Y vos, ¿por qué no te sumas? No, bailando no ¿Qué te dice? No, no Pero tiene mucho cariño Estaba bailando muy bien gato Estaba bailando muy bien Estaba bailando muy bien Con los chicos del soñando dijimos Nos sorprendió el primer día en el bailando No, en el bailando Tuvo una actitud de gente que Estábamos ahí el primer día Si, estaba el primer día Digo, no lo puedo creer Aprendió a bailar Después bueno, después te boycotearon Cuatro meses fuertes por el aprendizaje Vos el baile ya te gustaba desde antes De entrar al soñando Si, si, bailaba Pero bailaba ayer, nada que ver O sea, para estar en Ayer bailé Para bailando nada que ver Tienes que tener técnica Por eso me estoy perfeccionando en eso En el segundo soñando Es obligatorio que sean bailarines profesionales Menos mal que metimos el primero Estaba pensando eso Y menos mal que metimos el primero No sé, mirá que ahora Los profesionales con título O que la tengan bien clara No, no, no sé si profesionales Pero con estudio de bailo Con estudio de bailo O sea, unos años Pero va a estar bueno Por lo menos ahora le pagan, ¿sabías? Ah, ¿les van a pagar ahora? Me enteré, me enteré eso Bueno, luego entramos en el primer Bueno, pero Te sirvió igual A vos te sirvió A vos te sirvió A vos te sirvió Me molestaba por mi compañero Que por Miguel Si, ¿no? Yo soy sindicalista Pero en ese sentido Salto por varios Me da bronca, en serio Acá dicen que se te extrañan El bailando, gato Te mandan un saludo Muy rápido Le pagaron El boliche de piso Fue muerte Les preguntan cuando van a ir Algún boliche de Carlos Paz O sea, si tienen alguna A mí realmente Si me llevan encantado Les bailo lo que quieran Pero no, la verdad que Me encantaría ir para allá Yo estuve la otra vez Pasé cerquita Fui al Cruz del Eje Estás viajando a fútbol Y fui bajando No, ya sé por qué lo pasas Estás recorriendo toda la Argentina Estás a full No, un poquitito Tranquilo Tranquilo No hay la ceniza Eh... Te voy a llenar de tweets Hasta que no me salude el gato Aldana Así que mandale un beso Aldana Giordano Aldi 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 para mi o para Hernán que debe ser, cosa de chico. Ustedes tienen una similitud importante porque tienen un prontuario largo. Como como exagera todo. Deben tener varias en común, no vamos a dar nombres. Alguna puede haber, con facebook amigos en común. J.C por ejemplo, una rubia, bueno no importa. J.C soy yo boludo. Una rubia, una rubia. ¿No estuviste con Sirio que vos? ¿Y yo qué? ¿Vos tampoco? Por mala suerte no. Bueno vamos a arrancar entonces con la pregunta. Un saludo para Ceci, te pide que le mandes. Arranca el gato, después Nahuel. ¿Twitter o facebook? Facebook todavía. Oyo twitter. Facebook. Me cuesta mucho arrancar con el twitter. Ah, pero empezó hot la cosa. No, arranca tranquilo. Es fuerte la pregunta igual, era difícil. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. No te copias. Arriba es una posa especial. Ahora pasa que abajo también tenes técnica. Si depende, si hay que elegir arriba. Rubia o morocha. Bueno vos. Y yo hoy le meto a todo. Si tenes que elegir. Pero rubia siempre fue toda mi vida, durante el 25 de mi era rubia, ahora estoy cambiando a morocha. Ah bueno. Yo prefiero una morocha de ojos claros. Uy que pollo, ya empezamos. No, pero me gusta una morocha con ojos claros, me llama más la atención que una rubia, algunas rubias no tienen gracia en la cara. Todas rubias. Hay rubias y rubias por todo, pero una morocha de pox. Una mega pox, una morocha de ojos claros. A mi lugar le quedan pocas. Muy pocas. Acá Momia Kazan, que es un personaje de twitter, pregunta si tragás o escupís, te pregunta vos. Eso es una pregunta. Ah no, pero claro. No, para ellos no. Si tenes que elegir. Pero podes hacer al revés, pará. Podes hacer que lo que te guste. A ver si me la trazo y me la dono. Fotos o videos hot, si tenes que elegir. No, videos, movimientos. Si, fotos, fotos. ¿Tenés fotos o videos? No, nunca, no, no compartí, pero me parece que hago una foto que otra, pero que en el momento la borrí. ¿Vos de una biblioteca? No, pero sí, no fui muy fácil a la tecnología. ¿No? No, ahora me estoy adaptando un poquito más. Ves que es parecido a mi en esas cosas. Sí, están bastando. ¿José María Listorti o Mariano Ibudica? Listorti. ¿Eso te quedas con los hot? Bueno, no es todo. No, digo, porque aclará que son los hot, porque si no, claro. ¿En bolas o conduciendo? No, yo a Mariano lo conozco en bolas, José María por la cámara. Mariano es un chico hot, ¿ves? ¿Salida con novia o de amigos? De amigos, todavía. De amigos, de amigos. Ya la otra vez, la otra vez tiene uno, tiene nueve, así que... No, igual de amigos, disfruta distinto, pero de amigos. ¿Peter Alfonso o El Negrito El Bengo? Peter. Peter Alfonso. ¿Lolas hechas o naturales? Naturales. Si no tienen, hechas. Sí. Como ando a hacer, si no naturales, si vienen naturales bien, bien, si no llega a 90, hechas. ¿Pieden sensibilidad? No, no. ¿No notaste eso? Ya no es lo mismo que antes igual, ya no pierde tanta sensibilidad. No pierde, son las disfrutantes. No, pero yo, cuando se pierde en la naturaleza es mucho más lindo. Se adapta, se adapta siempre. Y aparte de que, ¿ves? Se vienen recién hechas, boludo, con un mes recién hechas, sí, pero al año, año y medio hechas, ya es natural. Las hechas de hace diez años atrás eran una roca, no existía nada. Sí, sí, sí. No tengo forma. No, ven chicas rubias que hace poco se hicieron y son bastante feas también. Tengo una pregunta picante para Hernán acá, pero me preguntan si es verdad, voy a tratar de traducirlo en un lenguaje radial, si es verdad que tuviste sexo con Mónica Farro. Aparte del video de Playboy. No, no tuve. No te creo nada por la cara. No, no tuve, no tuve. Bueno, vamos a creerle. Igual vos sos así, te digo que no. Yo no miento. Sí, pero. Yo no miento, antes aprendí a grabar a todo el mundo. ¿Fútbol o boliche? Uy, que quisi. Una hay que elegir. Boliche y ir amanecido a jugar a la pelota. Sí, sí. Entre fútbol y mujeres también, mirá lo que te digo. Fútbol. 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 Jorge Real o Viviana Canosa. Y Viviana. Viviana, Viviana. Viviana es buena onda. Como persona Viviana, ahora lo que es conduciendo me gusta mucho es real, pero bueno, Viviana la verdad es igual. Teatro o televisión. Y tele. Y tele es más lindo porque tiene más llegada la gente, pero el teatro también me gustaría ser muy lindo. ¿En cuatro o contra la pared? Esa es buenísima, contra la pared, en un baño, contra la pared y en un baño. En un baño, en el box. El otro en un camarín, de ahí contra la pared. Esa es buena. Fuerte. ¿Contestaste? Contra la pared. Contra la pared. Madrugador o trasnochador. Vos lo pensás. No, ahí da lo mismo, en realidad trasnochador, sí. Jonathan González o Andrea López. Si me cae mejor. ¿Quién te cae mejor de los dos que estuvieron, que están encantando por los dueños? Sí, yo tengo más relación con Andrea y... Qué difícil. Johnny es muy cerrado, es buen pibe también, pero quizás no nos ayuda mucho. Será que son muy especiales los dos, pero yo creo que Andrea. Andrea también, carácter fuerte. Andrea sí, sí, pero pasenlo porque si no... Si la copa pasa, de buena rica. ¿De a dos o más? Si tuve, si hice o... ¿Qué te gusta más? No, a dos tranquilos. Ah, sí, mano a mano a Martín. Y esta es la última pregunta, un poco, vas a tener que pensar bastante, porque la pregunta dice ¿con qué famosa nacional tendrías una noche de sexo? Que no hayas tenido, hay que aclarar. Porque tuviste un pasado... ¿Sabés que ayer desfilé el sábado con Luciana Sarazá y con Pampita? La pregunta era ¿con cuál de las dos te quedarías? Yo soy más prototipo de Sarazá, me gusta bien explotar, hay mucha teta, mucho culo, cara de puta. No, no, me llama mucho eso, Pampita es como más tranquilita, todo. Para una noche es Sarazá, para toda la vida Pampita. Mirá, buena definición. ¿Usted? Yo ya lo dije, Andrea Guerrero. ¿Y otra? Otra que te guste. Que no sea Abel. Claro, de hecho Abel es real. No me cierra, me gusta el cuerpo. Cintia Fernández, Cintia Fernández tiene. Una gran amiga tuya. ¿Cintia o no? No, gran amiga tuya. Gran amiga Cintia, gran amiga. Pero fue novia de un amigo tuyo. Claro, tiene bigotes. Ah, Saira Nara, muy linda también. Bueno, ya hace como 15. Se te ocurrió a Abel. Y después dicen de a dos. Claro, después dicen de a dos. Decís una y te nombré a un 10, después te dicen no, de a dos, de a dos. Vamos a saludar a mucha gente acá que los escribe. Cristian Armando, dice que le manda un beso a Hernán, que está viendo. Hernán te amo. ¿Cristian puso eso o no? No, Micaela. Pero te deben mandar mensajes igual, pibes así, ¿no? Sí, claro. Micaela Cantarelli te manda un beso. Dice que te ama, ¿la conoces o...? Parece que no. Capaz que sí. Capaz que sí. Es muy lindo igual, por la foto. ¿Está bien? A ver. Sí. Preguntan si los guachiturros o damas gratis, si tienen que elegir. No, no, damas gratis, damas gratis, guachiturros no le di ni bola todavía, no sé ni qué canta. Estuvieron el otro día en Sunset. Se armó el lío. ¿Todo que la Sunset? Se armó el lío. ¿Se armó el lío en qué sentimos? ¿Le tiraron botellos? ¿Le tiraron botellos? Sí, no, no, le tiraron botellos. Le tiraba a la gente, hubo gente sangrando, hubo heridos. Yo estaba, fetejé mi cumpleaños, sí. ¡Felicumpleaños! 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 Por eso el maleducado siempre cada vez te llama a una chica y le dice, ¿cuántos años tenés? ¡Está bueno! Pero, espere nada, perdón. ¡Más de la ciudad! ¡Felicumpleaños! Pero cuando llaman a ese día y dice, hola, ¿qué tal? Que quede claro que sos solo mío, te dice Aldano. ¿Cuántos años tenés? ¡17! No, ella sabe que es ella y mi gran amiga Nadu son las dos primeras que están ahí. Araceli de Hechos Martina quiere que le mande un beso a Nahuel, así que... ¿A Araceli le manda un beso enorme? Que te está viendo. ¿La cámara sigue estando, enfocando? Sí, sí, pasa que está, se puso... Se oscureció la máquina, ahí está. Nahuel te amo, te dice Nati Hatch. ¿No será Tacha Heint? ¡No! No, 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 no. ¿A quién le gusta morochas? Así que... No, estaría en cama, se me va a dar res. Buena conocés. Yo la volvía ya Playboy, está quemada. Pero Playboy, ¿o no? Muy buena mina. Pero le gusta más que dulce de leche, ¿no? Sí, sí. Está horrible. Muy sexuapada. Demasiado una buena pareja entonces. Sí, pero a mí me pasa por encima, olvidate. Al lado mío es un tractor. Dice que cumplió 18 el 21 de agosto, Aldana. Se ve que no te acordaste de saludarle. Mentira. Sí. A un saludo, entonces feliz cumpleaños desde Naughty Ray. Yo cumple el 18. Ella dice eso. No vamos a contradecirla. No, amiga, perdoname si me estoy equivocando. Bueno, ¿y en qué andan ahora? ¿Algún proyecto? Vos Hernán, aparte de lo de Carmen. Y por ahora lo de Carmen y bueno estoy, si Dios quiere ahora quizás haciendo algo acá en la radio. En la radio. Con mi gran amigo Gaby, Martina. Estamos tratando de cerrar un proyecto que tenemos pendiente y nada. Que está muy bueno. Con Lucas acá lo del OK. Y empecemos los domingos a la noche haciendo programita. Va a estar bueno. Si Dios quiere. ¿Cuándo empezás con Carmen? Con Carmen el 3 de diciembre que se llama La Plata. Temprano. Temprano. Marbirísima. Sí, o tiene otro nombre quizás va a andar también. Están viendo porque ahora se termina la gira. Si. Y ya había empezado un desayuno y yo creo que ahí definí el nombre. ¿Y qué otro puede ser? Un Lala. Ah, si, si se dice. Un Lala dije en un momento así que no sé. ¿Puedes adelantar algo del personaje? ¿Sabés qué vas a hacer o no? Iba a ser algo muy parecido a lo que decía Matías Salé. Así que porque a Matías lo sacaron, igual entré a otro lugar también por Faroni, por la producción de Faroni. Si, si. Y voy a hacer un cuadro musical y también. ¿Vas a bailar? No, no, no. ¿Tenés que levantar a Carmen? No. No, no. Si levantar lo levanto igual. No, no, la dejé ahí para cuando vengan a jugar ahora. ¿Esta es mitra que vos me decís? Y no sé, puede ser esa, la anterior es la que yo vi. Espero que nos invita al estreno, gato. Pero por supuesto. Deja la mala plata. A todo lo estoy diciendo. Dale. Si, yo te quiero ir a ver. 3 de diciembre votamos. 3 de diciembre. Así que están todos invitados. Y vos viendo qué onda eso con lo de baile. No, ahora empiezan los casting para las obras y bueno, a ver si puedo enganchar el lugar. Está bueno eso también. Si, me sigo, sigo profesionándome con el baile. Está bueno. Además de lo que dejó la viste fue esa sola. Así que, porque otra cosa. Espero que me viva el gato. Yo lo que te puedo ayudar. Bueno, arranca. Vamos a pedirles a vos que separen, que se ubiquen. Esta es la parte más difícil. Aparte las preguntas son mortales. No, no son tan difíciles las preguntas. ¿Y cómo está la respuesta ahí? Ahora vamos a poner, a tuitear, que ya arranca el strip. Si no, no tengo nada. Tuve una papelita. Ah, si salió, tengo 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, zapatillas, 5. Está bien, si. Son 5 preguntas y por cada error se tiene que sacar una prenda. Pará, vamos a pedirle al gato que se ponga. Ven y gato. Para que se los vea los dos un poco más que... Ahí se los ve, si no. Ahí está. ¿Es cierto gato? Tienen para elegir amarillo o naranja. ¿Alguno quiere algún color en particular? Amarillo. Bueno, claro. Naranja, naranja. Amarillo, infantiles. Son preguntas infantiles. Y naranja es televisión. Así es, puede ser. De infantiles ponen el toque de tu época. Paren que los voy a poner más cerca. Infantiles jamás, está bien. Viste que le escriban de 17, de 18. Si es infantiles ahora de Puca a Puca. Es infantiles... No, no, infantiles de antes. Ah, a ver. Infantiles... Mucho Cris Morena, todo ese estilo ahí. Chimitas veía. La Habla Verde. Amigobios también. Puede ser. Ojalá toque algo de eso. Amigobios. Nicole Leumann cantaba. Y Cebollita vi muy poquito. ¿La Habla Verde lo viste? ¿Eh? ¿La Habla Verde lo viste? No. No llegaste. Flavia Palmiero. No, no llegaste. Una de las preguntas era con cuantos acostó Flavia Palmiero para tener todos los programas que tuvo. No, no. No, es muy grande. Me voy a poner acá para no tapar. No, 44 tiene. Se mantiene bárbaro. Es decir, vino. La Rosalía lleva a Carlos Batini. La Rosalía lleva a Carlos Batini. Viene también. Una chica grande. Bueno, pero buena onda, ¿no? De las dos más lindas Flavia. De las dos más lindas Flavia. Amarillo el que había elegido, vos. Y Jemí se le gana. Bueno, arranca Hernán entonces. Justamente tiene que ver con Chiquititas la primera pregunta. No, no quiero decir una vuelta. Y es, ¿en qué año Chiquititas popularizó la canción Corazón con agujeritos? Exacto, tiene que ser. ¿Vos la sabés? No, yo tiraría uno porque me acuerdo por mi edad. El 95 y el 98. Si. Es un parámenlo. Yo tiraría el 97. Pará. No, 95 o 96. Para mí es ese año. 95 no te dejaron, pensé que estaba haciendo yo en el primario. No, yo me voy a dar. O sea, primero. No, tiene que haber sido 95 o 94. ¿94 o 95? 95, ¿verdad? 96 es la respuesta. Vamos a sacar una foto. Perdían de todas formas. Bueno, pero orientado por lo menos. Muy cerca. Tenía que sacarme media, media prenda. La mitad del 96. Nahuel. Esta es complicada. ¿Mirabas Naranja y Media la serie? ¿La de Franchilla? Si. Con Milistema. Con Milistema. Claro, muy bien. Era muy chico pero lo vi, lo vi. Bueno, ¿en qué año debutó la serie Naranja y Media? Naranja, ya estoy como… Naranja. Y… A ver, le traigo la cuerda bien por la época de la escuela también. 98. ¡97! ¡Ah! Mirá. Por uno también. Pero está muy bien, está muy orientado. Está muy bien, eh. Campena. Vamos a ver, ahí está. Mirá como sube la gente mirando. Yo estoy más… No, ya ves que el gimnasio no me puede entrar encima. Encima tengo las piernas de jugar a la pelota, el domingo estoy jugando un torneo, tengo las piernas… Sí, sí, sí. Pero puede ser que adivines. Algo que prestes. Puede ser, estuve cerca. Yo hace 5 meses… Ah, pará que no te soy más igual, así que… Bueno, Hernán, la pregunta dice… ¿Rebelde Way también? ¿Rebelde Way? Esa es la medida. No, no tanto. No, mirabas. ¿Quién interpretaba el personaje de Sabrina en Rebelde Way? No me acuerdo. Es… ¿Le doy una pista o no le doy una pista? No, sí. Es una chica que está ahora en los medios, o sea, es conocida. Bueno, la dice igual. No es que estamos… Si, ven a varón. ¿Sabes que me sorprendí? Jimena Cardi, pero es que casi la dice. Jimena Barón no estuvo en el general. Jimena Barón no… Lo de Cardi no sé quién es, no me acuerdo. La mujer de Nico Vásquez es, que está ahora en otro programa. Ah, sí, linda, linda. ¿Tiene mujer Nico Vásquez? Sí. Sí. Yo pensé que era hermana. Jimena Barón no laburó un chiquitito. No, yo era ahí laburaba… A Cardi. Lo Pilato. Era protagonista. Jimena Barón es de chiquitito. Lo Pilato. Bueno, ¿puedo sacar una zapatilla? Las zapatillas. Las dos. Las dos. Claro, bueno. Nahuel. Decime. Me he plateado fuerte las zapatillas. Qué moderno. Una botica. Es muy fácil. Es fácil. No vale. ¿Son Amores mirabas? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el personaje que interpretaba Florencia Bertotti en Son Amores? Valeria. ¡Muy bien! ¡Mira! Valeria qué. Apellido y número de documentos. Es más fácil el apellido que el nombre, pero bien. Valeria Marquesi. Valeria Marquesi, claro. ¿Te dejo? Muy bien. ¿Ese a Yanchito? ¿Ese a Yanchito? Sí, ella lo veía. Valeria Marquesi. ¿Era la hermana de Mariano Martínez y Nico Cabré? Exacto. Sí, eran dos juegos. Muy buenas. La tercera es... Cris Morena tuvo la canción Rinconcito de Luz, que todos conocemos. Sí. Y en un año, en una fecha, arrancó Rincón de Luz, la serie protagonizada con la Sole Pastoruti. ¿La pregunta es... Sí, era la protagonista. Sí. La pregunta es, ¿en qué año Cris Morena lanzó la serie Rincón de Luz protagonizada por la Sole? Jodido. ¿Y eso fue para yo? ¿2003? ¿2003? ¿2003? ¿2003 por esa época? No. Creo que arrancó y terminó más o menos. ¿Con Guido Casca? Claro. ¿Con Guido Casca también está? Guido es un fenómeno, ¿no? Tendría que sacar algo, a ver. A ver, vamos a ver algún mensaje. A ver, vamos a ver a las remeras. La remera, ahí está. La remera, ahí está. Hay remera, ahí está. A ver... Estás mejor que en la isla. Mucho mejor. Ibo, estás bailando más. Ibo, estás bailando ahora. La estás poniendo más seguido. Es la sombra del... Difícil, más seguido de lo que venía poniendo. A ver pose el señor Cabanas, ahí está, lo están viendo. Más de 50 personas. Están bien tragos. Naranja, ¿no, Nahuel? Sí, naranja y media. Ahí. ¿En qué año se llamó por primera vez el show de Videomatch? Porque viste que cambió de nombre varias veces. El show de Videomatch a show de Videomatch. El show de Videomatch. ¿En qué año empezó a llamarse así? Estoy entre 2006 y 2007. ¿No? Uno, a ver. Ahora se llama Showmatch, pensá bien. El show de Videomatch. Y la gorra no vale, porque acá en Twitter me dicen que la gorra no vale. No, no vale, no vale. Tengo sedal puesto, porque tengo el pelo matado. Decime, primero se llamó Videomatch y después el show de Videomatch. ¿En qué año se empezó a llamar el show? No lo vamos a llevar más porque ya... No sabía, bueno, tiene un 90 y pico porque no sabía, 99. 95. 95. De Videomatch. La gorra no vale. No vale, no vale. Lo que pasa es que él tenía, con la gorra tenía 5, estaba bien. No, no importa. Igual el nuevo no. No, y yo... No, y... No, y... No, y... No, está igual porque él no tiene cinto, ¿a vos se te va a permitir el cinturón? Ah... Yo no tengo cinto. Está igual. No tiene cinturón él. Por eso. Bueno, Hernán. Espera, aquí quedan dos preguntas. Quedan dos preguntas para cada uno. Ah, vos te quedan... Ah, listo. Pará. Creo que está fuera de foco vos, a ver. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. Ahí. Suma, ¿no? La pregunta... La pregunta... Que estaba borrado, fuera de foco. No, pensé que no se oí. No, boludo. Pensé que estaba muy para allá. Hernán. Sí. La pregunta dice, ¿cómo se llamaba la canción de verano del 98, el título de la letra, que decía, todas las bicis y los barcos? El título de la canción. Te la canto, si querés. Dices. El título del amigo Juan Ponce León. Claro. Está diferente el pelo vos, ¿no? Sí, pero no es que es más larguito. ¿Mirabas verano del 98? Oh, sí. Me encantaba Martin Cluster Over. Me encanta. ¿Le diste? No. Es que tiene un perfil más... No, ella es un perfil más diferente. Yo creo que una mujer como... Es imposible. Nunca. Nunca. Bueno, va. ¿Por qué no, gato? Tres años por limpiar la imagen y... Pero si ella andaba con el gato. Con el gato, gato que andaba. Claro. ¿A quién? Con el gato. El gato. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba la cosa? Si no era tenista me hubiera dado. Claro, sí. La gente quiere que pierdas gato acá, eh. Pará, dime. Meri. Te mando un beso. Belén también, Nahuel. ¿Tiene novia? Preguntan acá, sí. Sí, estoy muy bien. Está muy bien. Agus dice, me encanta Hernán. Pero yo no le vamos a dar más tiempo, arriesga uno. Roberto dice que se saquen todos. Bueno, ya está, tiempo. Pasó, tiempo. Bueno, el 28 se llamaba. No, nada nos puede pasar. Yo te iba a decir nada nos puede pasar, gato. Yo te la cante al principio. No, vale. Claro, era la letra. Bueno. Nada nos puede pasar. ¿Qué te queda? No, las medias no valen. No, no. El cinturón, el cinturón está bien. Y si pierdas la última salga el cinturón. Ahí está. El cinturón. Nahuel, te quedan dos a vos. Sí, estoy muy bien, estoy bien. Los amatillos, todo. La pregunta dice, ¿quién fue el primer programa en recibir el Martín Fierro de Oro en la historia? El primer programa que pudo recibir el oro. No, no, no. ¿Vos sabés? Una orientación, ¿de qué...? En 1991 fue. ¿De qué informativo? Sí, no. Ya, si no es demasiado. ¿En el 91? Sí. ¿Vido match? No. FUX. El de Nico Repeto. Mirás tanto que lo critican a Repeto. Mirá, mirá a Nico. Con ideas innovadoras, ¿no? Lo mataban a Nico. RT, última pregunta vamos a poner. Para comparir. Bueno, bastante bien, por lo menos metiste una. ¿La otra vez habías empocado alguna? No. Sí, pero gracias a vos. Nada nos puede pasar. Ah, la ayuda, es verdad. Viste que son muy flexibles. Viste que soy bueno al final, che, se quejan. ¿Vos te quedaste con la verana del 98 al final? Sí, ya tocó la sabida. Dale. Y la última pregunta tiene que ver. Según la popular canción de Cebollitas, ¿con qué se vuelve loco el personaje en el tema Kebolu? Se miraba a todas igual, eh. Se ven todos estos, che, bien increíbles. ¿Quién no miró a Cebollitas de Chico? Yo tengo los dos equipos guardados de Cebollitas. Le mando un mensajito a mi amigo. No, no, ¿qué es? A Coqui. A Coqui, a Coqui. ¿Con qué se volvió a loco? Sí. ¿Quién le ha cantado? ¿El colorado? ¿Quién le ha cantado? El colorado. El colorado. El colorado. Tiempo. Tiempo. Bueno, con las tortas. Con sus trenzas. Porque la cantaba la chica. La canción es muy conocida. ¿En qué parte decías? Con trenzas. Me volví loco con sus trenzas decías. ¿Así decías? Con sus tranzas. No, lo googleé, lo googleé. Ese era el mensaje subliminal. Ese era el mensaje. ¿Puedes sacar el pantalón? Sacate el pantalón para... Me lo ha puesto un buen boxer. ¿Te pusís? Bueno. Tengo los zafales de canje que me dieron. Es canjeando fútbol. Es el doble de Ricky Martin. Que cante frío de noche, nieve de día. Dicen acá. Fuego de noche. Lo dice... Ah, un amigo. Eh, bueno. Ah, quedó en bola en bolas. ¿Vos no habías quedado en bolas? Yo no, nunca, jamás. Y hoy no pienso quedar. ¿Te tenés fe para la última? Si. Ah, claro. Ese raro pantalón. Ah, yo estoy, ya estoy, ya estoy. Además ya está. Sí, vos estoy... ¿Más preguntas querés? Me quedo en culo. Valientes es la pregunta. Sobre Valientes. Se tocó a Infantiles. Se tocó a Infantiles. Se tocó a Infantiles y a la televisión. Y en Valientes no lo seguí mucho, pero no. Entonces está complicado. ¿Cómo se llama en la vida real el actor que interpretaba a huevo en Valientes? Oh, no, 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 con el chabón, sí. No, ¿cómo se llama el chabón? Eh... En la vida real no. Y si te lo dice... No quiero, no, creo que se va a querer que te lo saque. Se quedó él en bolas. Alá, no me... No te voy a nombrar. No, huevo, sino... Está haciendo el aula de teatro con Florencia de la V. Con Florencia de la V. Sí, perdí un grupo. Alejandro Müller. En bolas. Y me haces tirado como el carucha, no sé. Puro huevo, dice. Puro huevo. Antalón, señor. A ver, vamos a leer algunos mensajes. Porque Florencia le pone mucha garra a las obras por eso. No la sabe, Gato, cómo invertí, Gato. Mariela dice, una pregunta más para Hernán, dice, pero que no quieren dejar en bolas completamente. Si querés. Bueno, no era tan difícil. Se la hagan privado. Pará que se me acaba de tildar el celular y el... Foto fuerte de esta, la foto. Foto... Son modelos, están acostumbrados. Yo no soy modelo. Este modelo. Pará que les corte la cabeza, ahí está. Una de cada uno individual. No, no creo. No, no creo. No, no creo. No, de a uno, boludo. Ah. Voy a leer algunos mensajes acá, voy a leer mensajes en Twitter. Acá dice, Emi Mecina, le mando un beso a los dos. Debe estar chocho. Debe estar a mi abuelo. Debe estar chocho. Debe estar a mi abuelo. Otra pregunta. Dale. Ari dice, otra pregunta por favor para Hernán, te quieren ver en bolas. Debe bailando no te tocó ritmos, hermano. Ponete en bolas. 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 No tuviste ritmos así. Dejá la grisca para eso, dejáse la grisca para eso. Otra para acá dice, decile a mi tío que lo amo mucho, te dice Meri. Mi gran amiga. Beso enorme. Si, que te manda un beso grande. Sobre la grisca de Gabriel y pues mira. Echo Martina dice, abuelo está soltero. No, ya dijo que no, que está de novio. De novio. Y bueno, Julián dice, lo bueno sería verte a vos. No sé a quien le habrá a alguno, a mí, a vos. Julián, Julián. No sé, le vamos a contar que estuvieron varios de los chicos de la isla, todos en bolas acá. Estuvo Paula, Yamila, hizo un topless. Si, si, me comentó a Yamila. Paula, Yamila, Gabriel, Emiliano y el soñador de la negra, Molly. Ah, si, me contó ese día. Todos en bolas, terminaron. Menos mal que no vino a Cristian, porque ya no entraban. Claro. Fuerte la foto de Cristian. Estuvo mal con ese, pero fue el que lo dejó afuera, Hernán. ¿Quién? Bueno, el soñador no tiene la culpa. No, pero el soñador no tiene la culpa. Adiós Buena Onda. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. La próxima vez que me invité me salgo a las 5 de la tarde, mismo que se lo veste, no se les trae si te me agarro, pero venga temprano. ¿La pasaron bien entonces? Muy bien, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, Juan, muchas gracias. Muy bien, le mando un saludo a Gabriel, mi compañero de Golen, que es el cumpleaños. Ah, un cumpleaños, un saludo para él. Gracias Juan en la operación también, a todos los chicos ahí y nos encontramos el próximo lunes, que se va a hacer con otro programa de Naughty Ray. Y vamos a contar la semana que viene, que se vayan programando las chicas y los chicos para elegir al rey y reina de la primavera. De la primavera, así es. Ah, mirá. Así es. Buenísimo. Van a participar. El 23 de septiembre, la final la hacemos en el Golden, en una fiesta especial que vamos a hacer. Pero si es Juan y Juan va a meter a los primos él. Claro. Bueno, nos encontramos el lunes en Naughty Ray a las 8 de la noche en Radio Olimp. Buenísimo, no me había caído, no me había caído. Chau gente, lo quiero mucho. Yo se la quiero mucho a eso.